Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy mexicano americano. Yo te comprendo en inglés, también te aventaste ya, yo soy de la raza de oro, yo soy mexicano americano. Saca de casa, mi soja, de Tijuana, Nueva York. Los países son mi tierra, os la pierdo con mi honor. Los idiomas y los países, con tus lecturas tengo yo. En mi suerte tengo orgullo, porque has sido una radio. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy mexicano americano. Los idiomas y los." Este amor apasionado Anda, puya, alborotá Por volver Voy camino a la locura Y aunque tome tortura Que sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llevó el poder De perder Que tenés mucha razón En el corazón En el corazón Y en el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Llegaré a ti A dos veces Y yo se perder Y yo se perder Que no volver No volver No volver La semana La duda En el corazón Lo power Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Te perdí Tú tenías mucha razón Te hago plaza al corazón Y me vuelvo a volver Y volver, volver, volver A tu corazón sopra ver Y volver, volver, volver Y volver, volver Y volver ¡Vamos a la riqueza! ¡Thank you! ¡Woo! ¡Like I said, thank you music lovers! ¡Of Topanga Canyon! ¡Of the canyon! ¡Los Topanga Canyon! ¡Los Topanga Canyon! ¡This goes out to the corral! Anybody remember the corral? I think of Topanga Canyon, I think of Canned Heat. Y'all wanna rock and roll?